¿Cómo que ojalá no se hubiesen conquistado los ingleses? ¿Vale? Sí, vale, vale, vale. Pero entonces, si a tus antepasados les hubiesen conquistado los ingleses, los habían aniquilado, ¿no? Y tú no hubieses existido. Hubiese existido otro. Porque ya sabemos todos cómo se las gastaban los ingleses, pero... Esto de que ojalá no se hubiesen conquistado otros es un lugar común. Y tiene una razón de ser. Estados Unidos y Canadá, pues hoy, son mucho más ricos que los países de herencia hispana. Pero, ¿es esto achacable a los españoles? Pues mira, siento decirte que no. La mayoría de los países de Hispanoamérica alcanzaron la independencia a principios del siglo XIX. Sus ciudades eran mucho, pero mucho más ricas y prósperas. Estaban mucho mejor dotadas que las ciudades norteamericanas que habían sido colonia inglesa. El declive económico del sur se produjo a partir de 1830, no antes. La razón por la que hoy el norte es mucho más rico que el sur es porque en el norte nunca llegó a haber un imperio. Nunca realmente llegó a haber un imperio inglés en América. Como muchas veces se dice que en Hispanoamérica sí hubo un imperio fuerte. Y este, pues, por razones que no vienen ahora al caso, pues se agotó y se derrumbó. Cuando los imperios se derrumban, pues pasan por una larga etapa de crisis, de inestabilidad y de sumión. Y como dice el hispanista argentino, Patricio Lomis, retomemos el sentido de grandeza común, el que una vez tuvimos. Somos un mismo pueblo dividido artificialmente en 20 estados. Unidos fuimos fuertes. El historiador y defensor de los amerindios, Charles Loomis, a finales del siglo XIX, escribió esto. Que demuestra además muy bien como nunca hubo realmente un imperio inglés en América. Y en todo caso, pues llegó tarde y su proyecto fracasó. España, después de descubrir las Américas en poco más de 100 años de incesante exploración y conquista, había logrado arraigar y estaba civilizando. Había construido en el nuevo mundo centenares de ciudades, cuyos extremos distaban más de 5.000 millas, con todas las ventajas de la civilización que entonces se conocían. Y dos ciudades, en lo que es ahora los Estados Unidos, habiendo penetrado los españoles en 20 de dichos estados. Francia había hecho unas pocas cautelosas expediciones, que no produjeron ningún fruto. Y Portugal había fundado unas cuantas poblaciones de poca importancia en la América del Sur. Inglaterra había permanecido durante todo el siglo en una magistral inacción. Y entre el Cabo de Hornos y el Polo Norte no había ni una mala casuca inglesa. Ni un solo hijo de Inglaterra. Los trófugos ingleses del Mayflower alcanzaron América en 1620, fundando una colonia. Poco a poco irían asomando los ingleses sus croas. Para cuando se produjo la rebelión de las 13 colonias, Filadencia tenía 28.000 habitantes. Boston, unos 17.000. México, en 1800, tenía 140.000 habitantes. Y Lima, Bogotá y La Habana superaban los 100.000. Para que veáis un poco la diferencia, ¿eh? Ya hemos dicho que el imperio inglés fue un imperio depredador. No se mezcló con la población local. A los nativos los apartaron, los mataron y los expulsaron más allá del río Mississippi. El interés de los ingleses en América era mercantil. Declara colonias a sus posesiones con el fin de explotarlas, sin establecer ninguna estructura administrativa. Pero como explica Borja Cardeluz, director de civilización hispánica, España traslada toda una estructura de Estado. Llama provincias a sus posesiones y crea una compleja estructura administrativa de virreinatos, gobernaciones, capitalías, cabildos. Construye ciudades, pueblos, caminos, monumentos, puentes, funda iglesias, hospitales, universidades, misiones, traslada colonos, fráiles, soldados, funcionarios. En definitiva, es el último imperio según el modelo clásico. Los ingleses, sin embargo, se apropiaron de las tierras de los nativos, de una manera además sistemática. Los indios, por si no contaban en sus planes, es decir, sobraban. Además se les excluyó por razones de grasa y los consideraban inferiores. Los españoles, sin embargo, como ya hemos visto, pues sí dieron derechos a los indios. A través de la legislación protegieron sus tierras procurando además que éstas se acrecentasen y que estos indios las cultivasen. Los españoles que llegaron a América, pues salieron con una mayoría de nativos e hicieron la guerra. Sí, cometieron abusos. Nada raro para la época, de hecho tampoco es muy raro para el mundo en el que vivimos hoy en día, que sigue teniendo sus injusticias, sus crueldades, y pues sí, es un mundo perfecto. Pero no me negaran el empeño que puso la corona en algunas de sus empresas, como la de dar protección a los nativos o la de construir un legado mestizo. Pues todas estas cosas yo creo que son dignas de admiración y este legado no murió con la emancipación de Hispanoamérica. Este legado perdura y se llama hispanidad. Y creo que es responsabilidad de todos proteger y conservar esa herencia. Tengamos puentes y no muros entre ambos lados del Atlántico porque es que somos hermanos. Y juntas somos más fuertes. Sé que algunos me vais a poner a caer de un burro en los comentarios, pero por favor, intentad usar argumentos. Serios, además, si no me pongáis citas de Eduardo Galeano, que para quien no lo sepa, este escritor al final de su vida renegó de lo que había escrito en su libro Las venas abiertas de América Latina. El escritor uruguayo llegó a confesar que jamás leerían nuevamente su libro más exitoso. Esto son palabras de Galeano, para que veáis. Y además declaró que en la época en la que lo escribió, pues no tenía la formación suficiente para aquella magna tarea que se propuso. Un saludo y hasta la próxima.